Un día le escribí esta canción a mi hijo Pensando en hacerle saber que Pues bueno, yo no iba a ser tan malocone como fuera un color A lo mejor peor, pero igual de malo Con esta despido, gracias, buenas noches, soy Enrique Soria Se asoma la ventana y mira la ciudad Afuera solo el silencio de papá y mamá Y un póster de Jane Jane que lo vigila todo Las sombras nunca se machan de la habitación Un cuarto semioscuro donde no entra Dios Y donde el diablo lo busca por desobediente Hoy otra vez no hubo con quien juzgar Con nadie habla, piensa que se burlarán Cierra los ojos y sueña que esto es diferente ¿Qué más te puedo contar? No sé de flores, principitos, brisoros Pienso en algo más Que no duela Y no me acuerdo ya El niño tiene miedo y nadie lo arrastró Una sobra en el rumbo, pero pobre persiguió Y al amigo imaginario que un día se marchó Más mal le ha conseguido otro niño mejor El niño ha sido malo y no tendrá perdón La culpa debe seguirlo hasta que sea mayor Ya pedirá compañía o un poco de amor Por no sentirse tan solo No sabía que ha fallado, que no hizo bien Ni una muestra de afecto nunca va a aprender Ya pagará por no ser lo que todos soñan No sé de flores, principitos, brisoros Pienso en algo más Que no duela Y no me acuerdo ya El niño tiene miedo y nadie lo abrazo Una sobra en el rumbo, pero pobre persiguió Y al amigo imaginario que un día se marchó Mamá le ha conseguido otro niño mejor El niño ha sido malo y no tendrá perdón La culpa debe seguirlo hasta que sea mayor Ya pedirá compañía o un poco de amor Por no sentirse tan solo Por no sentirme tan solo Duerme tranquilo, hijo, no te va a pasar Estoy aquí y sabes, nada fue verdad Aunque parezca, el mundo no es tan malo siempre No sé de flores, no te va a pasar Gracias Aplausos